Somos muy humildes y trabajadores y siempre luchamos para ser los mejores En nuestras ciudades nos critican como hablamos, con todo eso tratan de imitar Me gusta su gente y su cultura, donde son calientes con sabrosura Y llegamos al piñal, donde están las negritudes, oliendo a marisco, manera y ma Y llegamos al piñal, donde están las negritudes, oliendo a marisco, manera y ma Somos muy unidos, queremos libertad, en nuestra ciudad lo podemos lograr No más violencia ni basura en el mar, no discriminación ni racismo estructural Aquí me la gozo, la paso, sabroso, la agarrigo, el centro y también en calle 8 En verdad más importante pero somos más que eso, en buena aventura el pueblo negro resistienda Cuando yo comienzo a bailar, ellos pierden la cordura Un movimiento sensual, quiebre de cadera y cintura Cuando yo comienzo a bailar, ellos pierden la cordura Un movimiento sensual, quiebre de cadera y cintura Y llegamos al piñal, donde están las negritudes, oliendo a marisco, manera y ma Y llegamos al piñal, donde están las negritudes, oliendo a marisco, manera y ma Todas las mañanas me levanto con tu encanto, hija del pacífico eres un regalo Eres el motor que alimenta mi canto Atrás de mi casa hay una mata de alpaca, aquí en el pacífico está el hombre que me mata Las mujeres no se matan, las mujeres no se matan, las mujeres no se matan Y llegamos al piñal, donde están las negritudes, oliendo a marisco, manera y ma Y llegamos al piñal, donde están las negritudes, oliendo a marisco, manera y ma Ae, 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 ae Ae, ae, ae Y llegamos al piñal, donde están las negritudes, oliendo a marisco, manera y ma